y pues ya está aquí a la vuelta el fin de semana y qué mejor que con Brenda Angulo que nos va a traer el día de hoy una súper recomendación para hacer y disfrutar de la capital. Brenda, buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos, de verdad, ya es viernes, ahora sí que ya empezó el fin de semana y a pesar de las lluvias y todo, yo me fui a Xochimilco y no saben qué bien la pasé. Y con lluvia, me tocó la lluviecita, pero aún así es rico, así que usted, que la lluvia no lo detenga, vaya a visitar Xochimilco, que es uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, ¿qué les parece si vamos a ver esta nota? Oye, por cierto, quería agregar una cosa más, está al sur de la Ciudad de México. Totalmente. Y a veces pensamos que está muy lejos, pero no, ¿verdad, Brenda? No, además ahorita ya hay muchísimas maneras de llegar, ¿no? Dentro de la delegación Xochimilco. Así es. Exactamente. Pues bueno, vamos a verlo, Brenda. Vamos. Hola, amigos, soy Brenda Angulo y me encuentro en Xochimilco, que es Patrimonio de la Humanidad. Justamente en la delegación Xochimilco, estamos en el barrio de Jaltocan. ¿Qué les parece pasearse por una trajinera? Acompáñenme. Aquí estoy con Cristian, que es muy famoso por sus elotes y esquites, ¿verdad, Cristian? Elotes, esquites y chayotes. A ver, déjame me acerco, vamos a acercarnos para que lo podamos escuchar mucho mejor. Elotes, esquites y... Chayotes. ¿Cómo se preparan los chayotes? Preparamos en un platito con limón, sal, chile, mayonesa y queso. Ah, muy bien, suena, se ve muy rico. ¿Qué es lo que más compra la gente, eh? Se vale, a veces se llevan los asados, a veces los cocidos, o mayoría puro esquite con mayonesa y queso. Perfecto. Bueno, pues aquí podemos ver que esto es de lo típico que van a encontrar en Xochimilco. Gracias, Cristian. Bueno, estoy con Eduardo, que es quien está vendiendo estas artesanías. ¿Cómo se llaman estas muñecas? Marías. Estas muñecas que se llaman marías son típicas y hay de distintos tamaños, vean qué bonito. Y bueno, si quieren llevarse una trajinera chiquita, aquí está. Parte del encanto de pasear aquí por Xochimilco es que de repente hay muchísima gente, mucha música, mucha fiesta, y luego todos se quedan muy tranquilos y pues, admirar la naturaleza. Aquí estamos viendo un invernadero que hay muchísimos por aquí. Vemos allá del otro lado muchísimas flores. Pues es tradición aquí el mariachi, y por eso tengo el mejor, mariachi cristal de México. ¿Cómo están? ¡Señor! Están bien animados. A ver, Juan, pláticame, ¿desde cuándo tocan aquí en Xochimilco? Aproximadamente unos 15 años. ¿Bastante tiempo? Sí, bastante tiempo. ¿Y cuál es la canción que más pide la gente? Cielito lindo, son de la negra, es lo que más piden. Es lo que más le gusta a la gente. Y bueno, a ver, pláticame, Juan, este, por ejemplo, ¿qué es lo que más ve parejitas o gente de fiesta que piden mariachi? De todo, viene gente de todo, de todo tipo, este, piden, vienen de, o sea, de Estados Unidos, de todos los países viene gente acá. Les encanta, ¿verdad? Todos piden mariachi. ¿Y a ustedes qué canción les gusta más tocar? Pues casi todo, justo lo que nos piden, pero nada más, pues el mariachi loco es el que nos hacen bailar. Es la que les gusta más, ¿y cuál les gustaría cantarle a nuestro público de tus ciudades? Pues el son de la negra, son más reconocidos mundialmente por el mariachi. Perfecto, vamos a escuchar el son de la negra con el mariachi cristal de México. ¡Échale! ¡Échale! Ya estamos regresando al embarcadero y de verdad que fue un paseo delicioso, estuvo muy padre el mariachi, la gente, tantas mujeres festejando juntas, qué rico, ustedes tienen que venir y pasarla muy bien, ya lo saben, todos los días del año está abierto y lo mejor de todo es que está aquí en nuestra ciudad. Les mando un beso y los veo en la siguiente cápsula. Yo soy Brenda Angulo, hasta la próxima. Oye, pues qué rico paseo por las trajineras, digo, aunque el clima no estaba tan, tan, tan bueno, estaba lloviendo, pero qué rico, ¿no? Pero aún así se disfruta, Paula, de verdad que es impresionante, yo dije, ay, lluvia, no, está rico y la gente está animada y escucha música y come delicioso, y bueno, también tengo algo que platicarles muy interesante. Fíjense que con una inversión de 20 millones de pesos, el gobierno de la ciudad pondrá en marcha este año siete proyectos para mejorar las condiciones ambientales en los principales canales de Xochimilco, así que va a haber muchísima más, digamos, infraestructura en Xochimilco, porque de verdad que así ya la gente viene aquí al DF cuando viene por primera vez y quieren ir a Xochimilco, entonces que se ponga más bonito, se lo merece. Y de verdad es que cada vez que uno va, se la pasa genial, se te acercan otras trajineras chiquitas a ofrecerte la comida típica. Qué rico, ¿no? Qué hijo con eso. Yo soy fan de los esquites. Sí, los esquites. Y luego hay compras de todo, a mí me llama mucho la atención que compras plantas, que compras flores, o sea, sales cargado en tu trajinera. De verdad es como irte de compras y disfrutar gran parte de la ciudad. Brenda, muchas gracias, como siempre. Gracias por todo, gracias Capital 21, gracias a tus ciudades y muchas gracias a Séptimo Sello por esta gran oportunidad. Besitos y que pasen un excelente fin de semana y que sigan los éxitos. Gracias, Brenda. Vamos a hablar ahora de...